entre el Consejo General de Huelga y la Secretaría de Gobernación de Luis Echeverría. No había internet y las redes sociales entonces estaban conformadas por miles de brigadistas que convocaban de boca en boca, de escuela en escuela. Y así también surgieron las canciones de protesta. Granadero es un hombre analfabestia Que va golpeando a todo el estudiante Sin esperanza de amor a un semejante Papá, qué malo es